Ahora revolución, Robin Hood imparte justicia Se invierte la situación y los ricos se mueren de envidia Ahora que la imaginación resbala por sus caderas No quiero hablar del amor, quiero hacerlo hasta que amanezca Durante tanto tiempo he esperado este momento He buscado el tesoro y al fin lo encontré Tú llevas dolor debajo de la piel En busca del tesoro y al fin lo encontré Tú llevas dolor debajo de la piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!